¡Suscríbete! Bueno, como estamos en épocas de día de muertos A punto de ir a estar chingando gente con dulces Vamos a empezar Amnestia Esperamos, joder Tal vez puede ser tardar un poquito Lo acabo de instalar el juego en sí, chicos Lo acabo de instalar y ni siquiera ha abierto nada Ahí vieron como estaba creando mi perfil O sea, está tal cual, nuevo O sea, ni siquiera ha jugado nada No olvides algunas cosas nunca se deben olvidar La sombra me ha estado dando casa Debo darme paz Me llamo Daniel Vivo en Londres Ahí está abajo en la escritura, por si no la ven Ah, ya estamos yendo ¿Qué he hecho? Eso está de loco No olvides, te voy a detener Uy, no puedo ver Bueno, ahí si gusta leerlo, está abajo Ya, acabo de hacer Me llamo Daniel Y tengo que atrapar algo Eso es Ah, estoy del piso Joder Me puedo mover así como de Mira, ahorita que se vea Arriba Uy, el juego va bien en sí A ver Enseñe un recuerdo al diario J para acceder rápidamente a los recuerdos Pulsa M para asegurarte de consultar la cifra J A ver Notas No hay notas Encroadas Encroadas Recuerdos Sigue el Reguero de líquido Y encuentra el Nacimiento Nacimiento M que Ah Bueno, este lo recuerdo rápido El juego va bien Así es Tal cual Corro con shift Me agacho con control Oh Ey ¿Qué pasa? Ah Estoy en el piso Soy la oruca What? Corre, 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 corre Es que no sé si corren, sí O es como Sí corro, ¿verdad? No sé A ver Esto No quedan Chesqueros Ey, amigo Ayúdame Que se me tenga Agarrar el objeto Lejos Cerca Lejos Cerca Ok Este va a ser Mi amiguito Cabecín Vamos a buscar El camino Rosita A la verga Ahí está Vamos A ver Por aquí What? Ay Puta Yo me espanto fácil A ver ¿Puedo abrir esto? Yes A ver Vamos a probarnos Esta playera Que se ve muy sexy No Ah, yesquero Es un yesquero El cuadro Nada por aquí Nada por allá Otro closet Vamos a abrirlo Y Otro chesquero Y la escoba Amigo Estamos en el castillo de Harry A barrer A barrer De barrer A ver Vamos por la puerta De aquí Primero Y luego vamos a ver El otro lado Es que no sé si corro En realidad Salto Corro No sé Vamos a buscar Eso chesquero Y la botella Al fuego Al fuego A ver Los chesqueros se utilizan para encender velas y otras fuentes de luz del entorno La cantidad actual de chesqueros se muestra en el inventario El tabulador A ver Amigo A ver Salud Todo está bien Cordura Despejado Chesqueros ¿Qué es esto? ¿Aceite? Se utiliza para mantener la llama del farol encendido cuando se agota Ya no puede utilizar el farol Y del diario Bueno, 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 bueno A ver No sé cuánto duren los videos Yo lo voy a dejar Aquí no lo voy a dejar Yo voy a seguir con esto ¿Por qué? Porque Soy bien hipster ¿No puedo llevar la vela? No Amigo Aquí Había una tipa tirada en el piso A ver Abrimos la puerta What? Alguien está Empujando Dime que soy yo ¿Cómo corro? Joder A ver Tiempo Es Opciones Gráficos No, 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 no Gráficos Se ve oscuro Ah Ah, mira Se pone toda mi pantalla Uh A ver, vamos a dejarlo así Un poquito claro para que ustedes lo vean mejor Yo veo oscuro, ustedes lo vean mejor, eh A ver, entrada No Ratón Configuración tecla Adelante, atrás Quiere correr Mayúsculas Correr Mayúsculas O sea, no sé qué pasó, pero bueno A ver What? Está temblando Mira la luz, mira la luz No Sí está temblando O sea, no es la vida real en el juego No me los voy a gastar Por si las dudas A ver, la cordura Despejado Supone que baja mi cordura He visto No que otro video de amnesia Pero esas son Historias personalizadas Amigo Amigo Muchos me han dicho que me río como el compañito No sé por qué Esa rosa Sigamos la monstruación Vámonos para allá Es que no sé si corro en sí What? Aquí que hay Nada de nada Oscuridad Hola amigo Aquí hay un Un chesquero Agarra al amigo Te se ve afuera Algo me dice que está bajando mi cordura Se ve medio raro cuando baja la cordura A ver Despejado Sigue despejado A ver Abrimos Esto amigo Esto Cerramos A huevos Soy un puta escondita Vergas Fuera 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 Algo ese como un nicho A ver Para allá Ahorita vamos Quiero checar primero Estoy checando todo O sea estoy Iniciando Una playerita Nada Amigo Sigue todo bien Todo despejadito A ver ¿Qué pasó? Huevo Mientras permanece la oscuridad Tu cordura Se consumirá lentamente Enciende luces En torno Con chesqueros Para fuentes de luz ¿Qué? No veo nada Y ustedes Imagino que Verán un poquito más que yo A ver ¿Qué es esto? Uy Uh Uh Leve dolor de cabeza A ver Vamos a mirar la luz Más lucecitas Para mi cordura A ver Eh Ahí está Leve dolor de cabeza Vámonos de aquí A la verga Ya no entro aquí ya No manes Están locos La mosturación Indica que vayamos Para acá Vamos para allá Vamos a bajar ¿Qué pasó aquí? Escucho Una brisma Amigo Y ¿Qué es esto? Archivos Bien Uff Los otros Niños Le animaban Creaban su nombre Con constantemente Cada vez más rápido Instantáneo O hacerlo Realmente voy a hacerlo Pienso El muchacho Y golpeo A su víctima Con una piedra Ay picho wey Salvaje Ay wey No sé qué está pasando Ya se trabó Como que da un leve Tirón Cuando Carga What Se guardó A ver Tiempo Opciones Ah guardar Pues Vamos a ir Un poquito más adelante ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay aquí Amigo Se está cayendo el agua Cierrele A ver Vamos a buscar Ah mira Chisqueros Eh What Cucarachines Eh Desaparecieron A ver A ver A ver Leve dolor de cabeza ¿Me estoy volviendo loco? Loco 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 Estoy loco Loco Escucho cosas Cajitas Adiós Cajitas Adiós Cajitas Adiós Nada No Nada Bueno Vámonos para arriba Ahora sí Corro Joder No veo nada Hey Amigo A ver Vamos para allá Aquí hay algo What Eh ¿Qué pasa? Una lámpara Trae para acá La lámpara Uy Se prende con F Has tomado farol Cuando esté lleno de aceite Se puede encender Faro con F O haciendo doble clic En el inventario Amigo Este es el aceite Bueno Tenemos un farito Y no sé qué más Ay 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 Vamos por aquí Por aquí Algo What Vamos a prender Por esto Y también esto Esta aquí La menstruación Viene para acá A ver Vamos a apagarlo Aquí hay más luz Que nada Está temblando otra vez Qué bueno No soy loco No estoy loco A ver Mmm Ahí hay fueguito ¿A qué hay? ¡Oh! Una escoba Una escoba A ver Ah, no pasa nada Vamos Eh, traigo Traigo la escoba Traigo Ey No sabía que se hizo Hola amigo A ver Ahí está Ey Ábrete 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 Eso Y ahora sí Su puta madre Ey Ábrete Amigo Ahí la dejamos ¡Eh! Minha escoba chingona Bueno Yo lo voy a dejar aquí chicos Ya avancé bastante Me imagino No sé cuánto tiempo lleva grabado Eh No sé No puedo voltear A ver Aceite Escucha sonidos A ver Vamos Aceite 1839 I wish I could ask how much you remember I don't know if there'll be anything left I don't know if there'll be anything left I can't consume this drink Don't be afraid Don't be afraid I can't tell you why But know this I choose to forget Try to find comfort From strength There is You are my final effort To find the things God willing The name Alexander of Brandenburg Well, this is what you can read If not This will sound horrible Go to the inner sanctum Find Alexander And kill him His body is old and weak And yours Young and strong He will be no match for you One last thing A shadow is following you It's a living nightmare Breaking down reality I have tried everything And there is no way to fight back You need to escape it As long as you can Redeem us both Daniel Descend into the darkness Where Alexander waits And murder him Your former self Dan Vergas Que interesante Bueno Aquí En este lugar De las Pociones Harry Hey No les pasa nada Ah wey Votan Bueno Yo lo voy a dejar aquí chicos Uy que es esto Bueno Lo voy a dejar aquí Recuerden dar like Comentar y suscribirse Dejar los likecitos Para la si What Ay wey Aquí lo voy a dejar eh Dejen sus likecitos Para la siguiente parte Comenten Las Historias personalizadas Que les gustaría Que jueguen juegos de terror Indie O otras cosas más Yo lo voy a dejar aquí Con este video Y Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.